Hola gente, buenos días, bienvenidos a la parte 2 de este video, pues vamos saliendo del hotel y ahorita nos quedamos de ver aquí con el guía para ver que nos trae este nuevo recorrido que nos espera hoy. Ya se subió ahí el primer video, la primera parte de este viajecito, espero lo hayan disfrutado, les haya gustado, aquí vamos a traerle la segunda parte, no sabemos todavía que vayamos a grabar, como digo todo improvisado totalmente, ahorita vamos a tratar de vernos con el guía porque nos dijo que nos iba a llevar aquí al castillo Chapultepec que está por aquí cerca y pues vamos a buscarlo y tratar de grabar lo más que se pueda para enseñarle todo a ustedes. Sí, pues de hecho nosotros no conocemos nada aquí, no sabemos ni cómo se llama aquí, pero él nos dio la ubicación y nos trajo, venganse para acá porque aquí va a empezar, pues, ¿qué? Pues el día, el viajecito de hoy. La primera parte del viaje. La segunda parte. Bueno, la segunda. La primera parte del segundo viaje. Gente, que se queden y espérenlo y quédense al final del video. ¿Qué rollo, mi gente? Pues ya estamos aquí en el punto donde nos citó el guía, pues vamos a preguntarle si puede salir el video. ¿Puede salir el video, carnal? Estamos grabando. Voy a agarrar el teléfono. ¿Dónde digas? Voy a grabar, carnal, para que nos digas aquí dónde estamos, qué es lo que nos puedes explicar y todo lo que puedas. Un poquito fuerte, porque para que no te quites el cubrebocas, pues, si quieres. Sí, claro que sí. Más que nada, buenos días. Aquí estamos viendo el castillo de Zapotepec, donde los niños ebres fueron los que se tiraron y dieron la muerte por nuestra patria. ¿De qué parte se tiraron? Se tiraron de allá de la altura donde está el águila, para defender nuestros colores. ¿Y acá qué es acá? Allá es el Zócalo, capitalino. Allá está la bandera de México. Oiga, ¿y a poco allá se tiraron? Sí, sí, se tiraron de todas las alturas. ¿Cuándo Juan Escutia se colgó, se tiró la bandera con la Virgen de Guadalupe en el pecho? ¿Y ahí qué más se puede hacer? ¿Se puede entrar o se puede visitar? Por el momento no se puede entrar por el COVID, pero desde allá adentro contamos con una gran brevedad de artículos. ¿Como tipo museo? Históricos, como ahí está también Alcantinplas adentro, está Chabelo y el Chapulín Colorado. Ahí adentro, como disecados o la tumba? Están disecados. Están disecados. ¿Qué más se puede hacer por aquí? Se puede ir aquí al centro histórico, por aquí derecho, a calle Madero, puedes comer tacos de canastas y todo eso. Pues vamos para allá, para el centro histórico, ¿no? Vamos, acompáñanos. Una paradita técnica para ver que se puede meterle azúcar al cuerpo. Algo bien estas donas, ¿eh? Ya compré la mía. Uh, algo bien, ¿no, de Juan? Me decido carnal. Decido, oiga, aquí hay mucha variedad, mira. No hay chocolate, ¿no? No, no hay chocolate. Qué feliz. No hay chocolate, no hay chocolate, no hay chocolate. No hay chocolate, no hay chocolate, no hay chocolate. Y, pues, ¿qué más podemos hablar? Pues, si se nos fue el guía. Se nos perdió el guía, pero, pues, ahorita lo vamos a encontrar. Ya está apagado toda una semana, así que no se nos puede perder. Bueno, pues, ahorita le vamos a llevar un poquito más de información, que es lo de aquí, dejen, investigamos un poquito bien. Pero aquí es donde se da el grito, allá enfrente, donde está la bandera. ¿Sí se ve la bandera? Acá. Acá, en este lateral. Lleguenle raza para verlas. Una parada técnica para una mini sesión de fotos aquí del Compaterre. Vamos a hacer un pequeño spoiler sobre las fotos que se ayuden para su Instagram. ¡Ira el viejón! ¡Ira el viejón! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! Y vamos a hacer... Algo que quiere decir aquí para la cámara, carnal. Nada más, una recomendación antes. Sigan viendo el video. Sigan viendo el video, es la recomendación que le vamos a dar. Bueno, se enfrente, frotan, se vuelven, con eso. ¿De la cabeza en los pies? Sí. Aquí. Sí, como si fuera crema. Un gato, un gato, un gato. Un gato, un gato. Un gato, un gato. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Uy, la cabeza está con ti. En el que siento as-since, si no aprirmen tus ojos, tiras la hierba al piso con fuerza. Para fromras. A la... Pero, güey, no. La neta, me sentí bien liberado, güey. Sí. Sentí como se me fue toda la ola de endiósos que hablaban de mí, güey, la neta. Cuando sacó la caracola mágica que sopló machín Como que me revivió esa onda ¿Te reseteó? Sí, me reseteó el Windows Bueno, güey Chiste también saber soplarle, carnal Sí, güey, lo que estaba viendo Yo que también quiero Hay que saberlo Gente, pues volvimos a encontrar aquí al guía Aquí viene con nosotros, nos trajo aquí a un viajecito Va a ser un, ¿cómo se le llama esto? Un tour Un tour Vamos a pasar por el Palacio de Azarte Vamos a ir a Chapultepec Posteriormente a la pirámide de Totihuacán Bueno, algo cariñoso el paseo Para el solazo que está haciendo Pero pues creo que A leer Aquí viene la parejita esta Compaterre Saludados aquí para la gente Saludos, raza ¿Qué opinan del viajecito este que nos va a inventar? ¿Susas expectativas? Pues yo espero mucho este viaje No sé, el guía No, pero yo espero Conocemos sus lugares A ver que A ver a dónde nos va a llevar el guía Él es el que sabe Y pues Vamos a darle Vamos a darle pues Saludos para toda la gente ¿De dónde? Saludos para Opson Vamos a transmitirle ahorita Todo lo que se pueda El templo de San Nicolito Fue la primera capilla española En la Nueva España Y actualmente Es el segundo recinto religioso Más importante de la ciudad Después de la Basílica de Guadalupe También se le conoce Como el templo de San Cuda Se mira que en su interior Se encuentra la imagen Más generada de este santo Considerado El santo milagroso Oye, guía Si nos podías explicar ¿Qué es lo que estamos a punto de ver? ¿Qué es lo que está ahí enfrente? Es el monumento A la Revolución Mexicana Es una de las De las partes más históricas De aquí en la Ciudad de México A la Laguna del Nainar Ahí nos vamos a echarnos Una pedaleada Vamos a comenzar el viaje Aquí vamos a comenzar La travesía esta Si le estoy dando Como de que no Mira Un aceitado ¿Qué es lo que es? ¿Tú se le estás dando? El R2 Se me hace más liviano Se le cayó la cadena Dale, dale Algo bien La Laguna del Nainar Ahí está el viejo Se prendió el terrenal Dale, dale, dale Dale, dale Ya me cansé ¿Y fue todo? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo viene? ¿Usted la llanera ahí? Tengo unas caguamas Un pedazo de un soldado ¿Y ya? ¿Una perita para gusto o qué? Ya me cansé la verdad De haber sabido que voy a ir mejor Ahí te deberían dar para ir para el otro lado Es una falla técnica Este Kino más, mira Este Kino más De transporte Dale para otro lado No, no, no No está en abajo, carnal Es nomás aquí para que Te gire hacia adelante Ah, ahí está ¿Viste? Ahí está Aquí estamos en el lago de Chapultepec Ajá Uno de los lugares paradisiacos Aquí de Ciudad de Mente Y de aquí de la Capupá Órale Agua natural, agua termal ¿A poco es termal aquí, Rogelio? Sí, te pueden meter a bañar Ahí está Ahí está Este Aguante, algo en su puerta Dámlas No, no He familias Vamos a regarde Esto trauma Ay, ahí Ya Vá Hola Hay ¿Vá Después Vamos ¿Vá Lo Há Há ¿Há Nada Yo Quavo En Quavo En Me está mojando Está bien fuerte Así venían Como que no se me caiga el teléfono El sombrero El sombrero Gíralo Se está hundiendo Se está hundiendo 15 minutos más tarde Soto no creo Le está dando para atrás Le está dando para atrás La misión rescatar el sombrero Ahí está Ahí está Ahí va 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 Ahora hay que ir para adelante Ahí va Ahí va Ahí va Es que guacha Yo doy vuelta para allá Ahora sí Se les deja Al mismo tiempo Ahí va Una hora después Ah perro Ya viene encontrado Aquí está Aquí está el sombrero Ya dolé Tírate Tírate Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué oiga? Todo bien Cansado Físicaso ¿No? Sí Agárrate arriba Esto es todo La Nerta ya no aguantamos el hambre No voy a decir quién Pero dos que tres Ya andaban de mal humor Porque tenían hambre Y nos tuvimos que venir Pues lo primero que nos topamos Fue esto La Nerta me ha pedido una tortita española Vean Es la tortita española Solo en Ciudad de México se ven estas ¿Al precio de cuál carnal? Al precio de 90 pesos Creo que es un precio muy accesible La verdad porque Si con una mitad me lleno La otra me la seno Venimos de mochilazo Y hay que Hay que ahorrar lo más que se pueda Dedique una mordida viejo O sea veía como que dos cosas No me dejó otra Mmmmm Te voy a pedir un plato 600 pesos 100 pesos No, esos 100 pesos no los dan esas puntas ¿50 y 50? No 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 Seguimos más aquí en nuestro canal Dermosillo Dermosillo viejo Dermosillo viejo Este canal es Dermosillo Si te gusta nuestro video dale me gusta Si no te gusta dale no te gusta Suscríbete a nuestro canal No se puede Es que nos lo van a rebajar a nosotros Carnada yo lo entiendo carnada yo lo entiendo pero pues Un saludo desde aquí de Chapultepec ¿Para dónde? Ciudad Obregón Ciudad Obregón ¿Quién? ¿Quién? Ay muy bonito este Chapulte ¿Quién? 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 Si es un negociante de primera vez y si cierras ese trato? Mi respeto la verdad ¿Quién? ¿Quién con algo voy a cerrar? ¿Quién? ¿Quién es el comercial? ¿Quién? ¿Le venden mi patineta? No ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Gente De Sinaloa Para el mundo Ahorita este güey me va a acompañar a bailar con el payaso O no sé qué nos ponga así Yo voy a ayudar Hay dograditas, dograditas de a diez, de a diez, de a diez Y ahí el salto con sus dibujitos de a diez, de a diez Jajajaja ¿Qué? ¿Qué? Jajajaja 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 ¿Qué? 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 No, qué es payaso ¡Ay, tu loca perra! ¡Qué gracia! ¡Ay, tu buenito! Bueno, esta fue para allá y nos regresamos. Aquí andamos viendo quién se compra el viejón. ¿Qué se va a comprar, Biba? Un AP Watch. ¿Y tú dijiste que se quiera? Yo creo que me va a tocar cambiar de reloj. Yo creo que este ya no me va a funcionar como yo esperaba. Vamos a cambiarlo por uno de esos. ¡Ese millón! ¡Ese millón! ¿Qué es loquillo ahí, compa? Aquí seguimos todavía en el turibus. Mirando lugares caros. Estamos pasando por la calle Miguel Alemán. Ahorita los tubos a las fábricas. El guía, ¿qué dice el guía? Bien amargado viene el guía. ¿Qué dice, oiga? ¿Cómo andamos? Sí, pero estoy cansado ya del viaje. Ya cansado. ¿Todo bien? En el siglo XIX, la zona que estamos recorriendo... ¿Qué dice el guía? ¡¿Qué dice el guía? ¡No! ¿Qué dice el guía? ¿Qué dice el guía? ¿Se pondeó? ¡Suscríbete!